...y poco más. Está bastante abrazado. Ok. ¿Cómo has recibido la noticia de lo del plástico? ¿No te has esperado? No, cuéntamelo. ¿De verdad que no? No, cuéntamelo. Te lo juro, estoy en la... Es que llegamos de hace poquito de... Yo llegué hace poquito de Marsella. Estuvimos de Fragge, estuvimos hace poco, estuvimos de fiera con Mago. Luego estuvimos con el concierto de Burde. Me tuve que ir a Marsella por asuntos familiares. Y llegué la semana pasada. ¿Y no estás al tanto de las redes sociales por los veo? No, o sea, has ido a llegar, ponerme a hacer cosas y estoy aterrizando hace nada. Pues es que desde la noche ahí, vamos, está creciendo como la pólvora. Yo lo inventaré hasta mañana, pero desde anoche te está diciendo, o sea, ha subido... Debe ser un seguidor tuyo o un seguidor de Laura Pausini, pero ha subido como una comparativa entre una canción tuya, la balada de Iconseman, tan cerca del final, ¿no? Es de última cosa, sí. Y una que se llama Similares, de Laura Pausini. No, pues tendré que mirarlo, porque de hecho no sé ni qué canción es la de Laura Pausini. Y esto suena de último disco y tal, o a eso, y no sé, ¿quién compuso la canción esta? La de Tante de la final la compuse yo. ¿Es tuya? Sí. ¿Y no conocías el repertorio de Laura Pausini? No, hombre, de Laura Pausini, no, es una gran cantante. Conozco dos temas más conocidos, pero... ¿Qué es un tema que hace tiempo? No, no, del 2015. O sea, ¿tu disco era de él, 2015 también, o...? ¿2014? ¿2014. O sea, que a lo mejor incluso el tío, a lo mejor es ella la que te ha plagiatido a ti? Pues no lo sé, la verdad, pero... Las... Las... Lo tendré que ver. La vas dejando. Es que... Parecido es asombroso, ¿eh? ¿Ah, sí? O sea, hay que ver quién ha plagiatido a alguien, porque, o sea, para mí, para mi gusto, o sea, quien vaya a juicio con eso, tiene la mitad ganado. O sea, es asombroso. Yo cuando lo escuché, dije, joder, no puede ser. O sea, tuve que realmente quitar la comparativa y decir, hostia, voy a escuchar los dos por separado, a ver si alguien aquí ha hecho un montaje, o lo que sea. Pues lo escucharé, lo escucharé detenidamente, porque, oye, pues es interesante por lo menos verlo. O sea, en tu caso, seguro que no has escuchado a Pausini, que en estos casos casi es mejor de mí, ¿la verdad? No, no, sí, sí, no, 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 para nada. No, 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 o sea, que yo no soy una seguidora de Laura Pausini, lo que te digo, pues conozco lo que escuchamos todos, lo que vemos en televisión, o lo que vemos en la radio, desde la semana. Ni siquiera ahí, cuando eras adolescente, o que se recordaba, o no, 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 claro, eso es lo que digo, cuando era más joven, más joven. Has probado a cantar Laura Pausini y la intimidad cósmica, ¿no? Sí, alguna vez, alguna vez, pero antes que hablamos de canciones, o sea, que no sé, no sé ni qué canciones, la miraré, la miraré, ya tengo curiosidad. Y ella, al fin y al cabo, siempre está muy relacionada con España, a lo mejor sí que es ella la que ha metido la zarpa, o crees que la componen los temas, o...? No creo, no creo, no lo sé, puede ser una mera casualidad, hoy en día es, hoy en día todo está escuchado, todo está muy visto, es muy difícil hacer una canción que no te suene a algo, alguna otra cosa de que se haya hecho, siempre pasa, ¿verdad? Y en día está todo muy, muy, muy hecho, entonces, siempre hay un trozo de una canción, tú cuando escuchas una canción, dices, ah, pues te suena un poco a esto, te suena un poco a, claro, tal, pero, no sé. Yo creo que es un plagio, ¿eh? Directamente, no sé de quién a quién. Lo tendré que ver, lo tendré que ver, me lo he oído. Escúchalo, porque es que, si no lo ves el parecido, es que estás como una tabla. Gracias. No, no, pues lo escucharé, ¿no?, que me ha dejado, y esto, que fue anoche, bueno, lo miraré, lo miraré. Sí, sí, saludo a la cámara, que es una alumna sentada para Mariscal Rompe, bueno. ¡Ay, qué susto me ha dado, de verdad, estaba flipando! Y digo, pero no, ¿qué lo puedo creer? Y digo, ¿cómo te haces? Pues me ha dejado yo con la identidad. Y vas a escuchar los videos de la noche. Y digo, sí, digo, no, no, no. Directo a escucharlo, estaba pensando en los juicios, ya. No, 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 que va, para nada. No, 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 para nada. ¡¿Qué?! ¿De qué?! ¡¿Qué?! ¡No, no, no! Tuve un video, tuve un video, ¡donde? Estaba flipando, ¿eh? ¡Estaba flipando! Ha quedado un video, gracias a todos. Vamos a ver. ¡Que pasarei, desde el canal!